He gozado la derrota con el placer de un viejo Con ese bello complejo de convertirlo en prosa De esas ansias vigorosas por escapar de mi celda Dejando enterrado todo, transmitando mi existencia De locura a paciencia, buscando una templanza Para así rasgar la rabia que carcome mi cabeza Pues siendo la tristeza, turbulencia para el alma Exigiendo amor en cama, sin un hoy, sin un mañana Por esa pasión mundana que nos dejo poco locos Con el corazón atrozos y los labios vagabundos Con los ojos cerrados frente a un mundo cotidiano Donde reina más el odio, el dolor se torna obvio Por eso tomo silencio, solo escucho a la luna Susurrando tan despacio el final de esta ruptura Bella dama vagabunda, briga esta noche fría Llévate esta nota muda antes de que llegue el día Hoy sacudiré el polvo de mis párpados cansados Ya no quiero más licor con sabor a sus recuerdos No es estando anestesiado por esos besos vacíos Olvidé quién era quién, explotando mis sentidos Tantos sinónimos aquí que a mí ligeramente Hoy pueden describir como todo un indigente Preso del subconsciente donde habitan las ideas Más cargadas de ira y esta maldita agonía Tengo tanto que decir y no sé cómo empezar Queda tanto que vivir y me cuesta respirar Tengo que observar como a otros la suerte les sonríe Hasta que mi esencia se resfríe Me sobran cigarrillos pero me falta paz El canto de los grillos hoy suena jazz Mi sueño se esfumó como la mujer que amaba Y aquí me dejó apretando la quijada Por nada a todo te vas acostumbrando Incluso a pasar con hambre de vez en cuando A ver los años esfumarse sin piedad Bebiendo y esperando alguna oportunidad Con la frente en alto y el ánimo en los suelos Los párpados pesados por tantos desvelos Sin hielo solo una botella de ron Y ese humo que se mueve lento en mi habitación Es otro día ¿Quién diría que pese a la niebla Mi fulgor oscuro brillaría Que nada saldría como quería Y ahora ya lo ves cualquiera de mí se olvidaría Termina el baile y me quedé sin pareja En este rincón mientras el resto festeja Me vestí de gala para celebrar Otro agrio aniversario en que no pude triunfar Quisiera fuera hoy una ocasión especial Maldita sea Esto quiero reventar Salir y gritar que aquí todo sigue igual Que aquí todo sigue igual Que aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Algunas veces me siento desplomar En otras ya no puedo ni hablar Ya no quiero pensar No he podido dar con mi lugar He perdido hasta las ganas de ganar Es borre de producer Arte musical En Sanus Vida el faraón El sabor de la derrota ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.